Buenos días, diputada. Quería preguntarle que quién nos puede comentar sobre su huida de la policía el 24 de junio tras la fiesta ilegal que realizó su partido Podemos en la morada de Arganzuela. Decirle que para escapismo y huidas está la señora Ayuso y el señor Almeida, que no han sido capaces de dar ningún tipo de respuestas sobre los contratos de emergencia que han favorecido a sus familiares y amigos. Y también decirle que espero que haga este tipo de preguntas al Partido Popular de control al Gobierno, porque es cierto que su medio recibe mucho dinero tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Madrid y parece que están aquí para estar al servicio del Partido Popular, que es quien les paga.